Hola, yo soy Effort Desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, este es ya nuestro capítulo número 22. Y en este capítulo vamos a tratar el tema del sistema de paquetes de PKG. El sistema de paquetes de PKG, Debian Package Manager, es el sistema de paquetes que utiliza Debian y que creó Debian ya hace muchísimo tiempo. Y hay muchas distribuciones que lo usan, como por ejemplo Ubuntu, es una. También Kali Linux utiliza de PKG. Y el Linux más utilizado en Raspberry, que es el Raspbian, también es un Debian. Además de eso, pues otros Linux como Mint también lo utilizan. Entonces hay muchas distribuciones que utilizan el sistema de PKG y por eso lo vamos a ver, porque es igual de importante que el RPM. Bueno, entonces inicialmente he hecho una búsqueda en Google para encontrar el paquete MC, el mismo que utilicé en la clase de RPM. Y lo encontré. Entonces vamos a buscar el de la 1604, que es mi caso. O sea, el tutorial lo estoy haciendo sobre Ubuntu. Y aquí vamos a bajar el que pertenece a AMD64. No confundamos ARM con AMD, ¿no? AMD64, que sería la arquitectura para Intel o AMD de 64 bits. Entonces vamos a descargar el paquete de 64 bits. Cuando hacemos clic nos lleva a una página donde hay muchos miros. Y pues como el paquete es bastante pequeño, pues vamos a poderlo descargar. Entonces pues yo ya lo tengo acá. Estaría en Downloads, en mi home. Y ahí está. Entonces lo voy a copiar al directorio actual. Entonces le doy ICP, Downloads, MC, Underscore, 4, 8, 15, bueno, lo que es, punto. Que lo copiaría al directorio donde estoy actualmente. Ahora vamos a ver el primer parámetro. Ya, el primer parámetro sería el parámetro para hacer la instalación del paquete. Que sería dpkg menos i, ¿ok? Entonces con dpkg menos i y el nombre completo del paquete nos va a hacer la instalación completa. ¿Ok? Entonces ahí vemos que nos hace la instalación completa del paquete MC. Bueno, entonces una vez tenemos la instalación, una vez tenemos el parámetro de instalación, pues ahora vamos a ver el parámetro para borrar, o sea, para desinstalar el paquete. Que sería dpkg menos r. Pero no el nombre del paquete completo, sino el nombre del paquete como tal, ¿ya? No del archivo, sino del paquete. Entonces ahí ya no lo borró. ¿Ok? Entonces con dpkg menos r y el nombre del paquete. No el nombre del archivo, sino el nombre del paquete. Y con dpkg menos p mayúscula vamos a purgar cualquier otro archivo de configuración que haya quedado allí, ¿ya? Entonces vamos a instalar, digamos, dpkg menos i otra vez. Y con dpkg menos p purgamos todo. Es lo mismo que desinstalar, pero no solamente desinstala el paquete, sino que purga todo archivo que haya quedado ese paquete, como los archivos de configuración, como vemos. Y bueno, eso por un lado, ¿ok? Entonces vamos a ver otros parámetros del dpkg, que es el dpkg menos menos un pack. El menos menos un pack lo que hace es desempacar los binarios, pero no hace la configuración. Entonces para eso vamos a colocar el menos menos configure. ¿Ya? Entonces nosotros podemos desempacar y también podemos configurar el paquete. Pero no se da el nombre completo del paquete, sino que se da el nombre del paquete como tal. O sea, no el nombre del archivo, sino el nombre del paquete. Y aquí nos hace la configuración pertinente para este paquete. Entonces la diferencia entre instalar y desempacar es que la instalación desempaqueta y configura. Y el un pack desempaqueta los archivos y luego pues habría que configurarlos si se quiere. ¿Ok? Entonces, con el parámetro dpkg menos menos getSelection, vamos a listar todos los paquetes que están instalados en nuestro sistema Linux que funciona con dpkg. ¿Ok? Entonces con dpkg menos menos getSelection, tenemos toda la lista de los paquetes instalados. Entonces, por otro lado, si nosotros, por ejemplo, hacemos whereis.mc y vemos, queremos saber, digamos. O sea, en este caso lo vamos a hacer con mc, pero nosotros queremos saber de dónde viene un archivo. O sea, de dónde viene un archivo en especial. Queremos saber a qué paquete pertenece. Entonces, con dpkg menos S mayúscula y la ruta al archivo nos va a decir a qué paquete pertenece ese archivo. ¿Ok? Entonces, ya estamos obteniendo información de la... del sistema de paquetes acerca de archivos. Con dpkg menos S minúscula vamos a obtener toda la información de el paquete en particular. ¿Ya? Vamos a ver de dónde proviene, vamos a ver cuáles son los paquetes recomendados, cuáles son los paquetes sugeridos para que este paquete funcione mejor. Y además de eso, tiene los archivos de configuración con sus firmas. ¿Ok? Entonces, hay una información muy completa allí en el dpkg menos S minúscula y el paquete. Con dpkg menos L y el paquete menos L mayúscula y el paquete vamos a ver de qué compone. ¿Ok? ¿Cuáles son todos los archivos que componen ese paquete que están dentro del punto de que hemos bajado? Entonces, con dpkg menos L mayúscula y el nombre del paquete lo hacemos. Con dpkg menos C y el nombre del archivo del paquete, o sea, el punto D, vamos a obtener la misma información. Vamos a obtener la información que está dentro del archivo. O sea, una cosa es cuando ya lo tenemos instalado y otra cosa es cuando tenemos el paquete y queremos saber qué tiene el paquete con este comando dpkg menos C lo logramos. ¿Ok? Con dpkg menos I mayúscula vamos a hacer lo mismo que con el menos S minúscula, pero en este caso lo vamos a hacer sobre el archivo. ¿Ya? Los anteriores comandos los hemos hecho sobre el nombre del paquete ya instalado, sino este con el menos I lo hacemos sobre el archivo. Ahora hemos pasado a un sistema Raspberry, a un Raspberry, ¿ya? Entonces aquí nos damos cuenta de esa arquitectura ARM y vamos a probar los mismos comandos que muestran la información en el dpkg de UNT. O sea, vamos a comprobar que se maneja de la misma forma. Entonces, dpkg menos S minúscula nos muestra la información de un paquete ya instalado con su información, los archivos de configuración. Inclusive podemos ver la arquitectura, ¿ya? Y toda la información que vimos anteriormente. Con dpkg menos L podemos ver los archivos que componen ese paquete ya instalado. ¿Ok? Y además con dpkg menos menos GetSelection vamos a ver todos los paquetes que están instalados en este sistema de Raspbian que es el Linux que estamos corriendo en el Raspberry en el que estamos probando. Y vamos a hacer un dpkg menos R para quitar... No, un dpkg menos P más bien, para quitar el paquete, para purgarlo completamente, ¿ya? Y allí hemos logrado desinstalarlo por completo. Bueno, entonces ya vieron que básicamente si comparamos el RPM con el dpkg hacen básicamente lo mismo, tienen básicamente las mismas funciones. Solamente son dos esfuerzos que se hicieron en determinado tiempo en dos proyectos diferentes, pero que ahora gobiernan la mayoría de las distribuciones. Entonces tenemos las distribuciones inspiradas o basadas en el sistema de paquetes de pkg que es el de Debian y las distribuciones inspiradas en Red Hat o que utilizan el sistema de paquetes RPM que es de Red Hat. Bueno, entonces ya hemos terminado con este capítulo, espero que les haya quedado claro. También hay otros sistemas de paquetes, pero estos son los que más van a encontrar en la mayoría de las distribuciones. Hay distribuciones que no tienen paquetes como tal, o sea, no tienen un sistema de dependencia de jerarquías. Entonces, como es el ACQUAD, que no la tiene en sí, simplemente tiene paquetes que se descomprimen, pero no tienen absolutamente ninguna base de datos ni ninguna información, ¿ya? Entonces, y además hay otras distribuciones que se compilan al instalar, ¿ya? Hay otras que tienen sistemas de paquetes distintos que solamente son propietarios de esa, bueno, no propietarios, sino solamente son de esa distribución. Entonces, pero vamos a encontrar que la mayoría de las distribuciones o van a traer RPM o van a traer dpkg. Entonces, esto es todo por ahora. El siguiente capítulo vamos a ver acerca de los gestores de repositorios de estos paquetes, tanto de RPM, Red Hat, como de dpkg, Debian, ya, y similares. Además de eso, vamos a ver que, por ejemplo, el SUSE no utiliza ninguno de los dos más utilizados, sino que tiene el propio. Entonces, vamos a ver tres gestores de repositorios de software. No olviden que, si les gustó este video, suscríbanse al canal y hagan clic en la campanita para que se den cuenta cuando yo hago estos videos, cuando los publico y cuando hago transmisiones en vivo. También den like y compartan el video. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.